Quiero saludar en estos momentos a todas las personas que ya están conectadas viendo esta grabación de Ediciones Mendoza Social. En estos momentos, amigos, estamos grabando los 15 años de Leslie Martina Díaz. Pero para iniciar, quiero saludar a los patrocinadores de esta grabación. Los saludos cordiales para Miguel del CID y familia. Ahí los saludos para ellos, deseándoles un bonito día acá en San Pedrito, El Naranjo, San Isidro, Intibucá. Recuerde que Ediciones Mendoza está a la orden para contratos de grabaciones en todo Honduras y El Salvador. Quiero saludar a los patrocinadores del evento. Saludos cordiales para Moisés Díaz, Kevin Díaz, Dilcia Díaz, Miriam Díaz, Rubidia Díaz, Griselda Díaz, Ángel Díaz, Nectalí Díaz y Marta Hernández. Asimismo, quiero saludar a la cumpleañera. Saludos cordiales para Leslie Martina Díaz, que está cumpliendo 15 años, 15 primaveras en esta fecha tan especial. También saludos cordiales para su hermano gemelo, Edwin Osvaldo Díaz, quien pues el día de hoy también celebra sus 15 años, ya que ellos son gemelos. Asimismo, queremos saludar a otra cumpleañera, Martina Díaz Flores, que está cumpliendo 80 años. También quiero saludar al caballero que se llama Junior Josué López. Queremos saludar a los padres y abuelos de la cumpleañera. Saludos cordiales para Emma Díaz, quien es la mamá de Leslie Martina Díaz, que en esta fecha está cumpliendo 15 años. Saludos también para Martina Díaz, que es la abuela que la creció. Asimismo, saludos para Osvaldo del Cido, que es el abuelo que la creció. Ahí los saludos para todos ellos. También quiero hacer un saludo en especial a toda la familia Díaz del Cid, que se encuentra por allá en el norte. Saludos también para los amigos que nos ven por allá en ese lugar tan bonito. Saludos y felicitaciones a Emma, que está de cumpleaños el 8 de diciembre. Saludos y muchas felicidades a Miguel y su familia. Muchas bendiciones a Marta. Saludos también para Oscar, para su hermosa familia, porque ayudaron a la organización de esta fiesta. Quiero hacer también un saludo para los patrocinadores de este evento y su familia, ¿verdad? Vamos a mencionarlos nuevamente. Moisés Díaz, Kevin Díaz, Dilcia Díaz, Miriam Díaz, Rubidia Díaz, Griselda Díaz, Ángel Díaz, Nictalí Díaz, Marta Hernández. Ahí les saludamos a ellos, deseándole que la pase súper bien. Saludos también a los integrantes del cortejo. Ahí les saludamos. Bueno, mi gente, en este momento, pues vamos a acercarnos por acá al lugar donde se está celebrando esta fiesta de 15 años. Saludamos a todas las personas de Honduras, en especial a las personas de esta zona, como se llama San Pedrito, El Naranjo, San Isidro y Tibucá. En esta fecha, pues, Ediciones Mendoza Social se encuentra por acá, llevándole a cabo esta grabación. Recuerden, mi gente, si usted quiere contratar los servicios de grabaciones, estamos a la orden en todo el país de Honduras y El Salvador. Vamos a ingresar al interior de la casa para que puedan ver el ambiente que se vive. Y pues, arránquese con esta fiesta, papá, les dejo con sonido de ambiente. Por primera vez en esta, en este lugar, pues, en esta mañana, en este día, celebrando este cumpleaños, este 15 años. Vamos a dar inicio con la oración a Dios, y la oración a Dios la va a hacer mi buena pastora en esta mañana. Ella queda con nosotros. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Jesús. Así, pues, bienvenidos todos los que ya estamos acá, verdad, vamos a dirigir, verdad, nuestra oración a nuestro Dios, para que sea Él, verdad, tomando el control. Se va a llevar a cabo en este lugar. Así que son bienvenidos todos, verdad, los del canal. Dios me bendiga por ese esfuerzo que hicieron de venir a este lugar. Y así, pues, a todos los que estamos aquí presentes, hermanos, ya que sabemos que es una alegría, verdad, darle gracias a Dios por los cumpleaños de este día, verdad, la quinceañera y todos los demás que están cumpliendo años, son, pues, los felicitamos en el amor de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor. Gloria a Dios. Padre, que estás en gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo humano. Gracias por este día, Señor, que nos permitió el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, pidiendo siempre la dirección de tu Espíritu Santo en este lugar, que todo lo que se haga sea para la honra y la gloria de tu santo y poderoso nombre. Padre, gracias por traer con bien a cada uno de los que se forzaron a venir a este lugar. Padre, bendiga a los cumpleaños también de este día, Señor Dios Todopoderoso, mi madre, mis hermanos y mis sobrinos, bendígalos grandemente y poderosamente, Señor, porque hoy es un día especial de ellos, Padre Santo que están, Dios mío amado, tú les has permitido este día, bendito Dios, aleluya, de culminar un año más. Y pedimos siempre, Señor Dios Todopoderoso, que tú nos bendigas grandemente y poderosamente, dándoles aún muchos años más de vida, Padre. Tú eres el grande, el fuerte, el poderoso en batalla y sabemos que todo, mi Dios, lo que nos permites en la tierra es por tu voluntad. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los que hicieron presencia en este lugar. Gracias por todos aquellos que también se unieron, Dios mío santo, a este evento. Bendígalos, bendígalos allá donde están, Señor, sea la protección suya sobre ellos. Protégalos, bendígalos, guárdalos, cuídalos y guíalos por el buen camino, Señor. Tú eres el grande, el fuerte, el poderoso en batalla y sabemos, mi Señor, que tú eres quien nos provees bendición, Señor, la salud, las fuerzas, las fortalezas, Señor, y todo lo que poseemos es por tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, todos lo dejamos en tus manos y pedimos siempre la dirección y la protección de tu Espíritu Santo en este lugar. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Bien, como ya pues, oramos a nuestro papá Dios en esta mañana, dándole gracias por estos 15 años y también por la vida de Doña Martina, que también está cumpliendo años en este día, que Dios derrame muchas bendiciones y que el favor de Dios siempre esté con cada uno de ellos y de nosotros. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto que es, son palabras de bienvenidas. Poderoso Dios. En este caso, tomo este momento para dar las palabras de bienvenida con la autoridad de de Don Gopardo, del CID y Doña Martina Rías y familiares. En esta mañana, es bienvenido cada uno de los invitados a este lugar y también es bienvenido al Ministerio de Alabanza de Amante de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y así mismo también son bienvenidos y nos acompaña el dúo de Seguridad por Cristo. Amén, gloria a Dios. Ellos vienen de El Salvador, donde también se, ellos son los privilegiados de estar con nosotros en esta, en este día, pues también son bienvenidos. Amén. Y así también venido, bienvenidos a Ediciones Mendoza. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En esta hora de la mañana. Ellos son bienvenidos en esta mañana. Alex Mendoza está con nosotros y sus compañeros también, pues son bienvenidos a la casa de No Búscar y su familia. Por acá dice Ediciones Mendoza, grabación de videos narrados en FUI. Y para mayor información, contáctenos a los números telefónicos al 504-3234-9243, al 504-98-34-9826. Así que ellos están con nosotros en esta mañana, son bienvenidos. Y a celebrar este día de cumpleaños, a celebrar este día de fiesta, ya que pues, gracias al Señor se llega un año más, un 15 años más, y también los años de la madre de Oscar. Así también saludamos en esta mañana a los hijos de Don Osvaldo. Son muchos ellos, pero los saludamos a Oscar Díaz, a Lazar Díaz, a Miguel Díaz y a Moisés, que están en el extranjero. Les enviamos muchas saludes de parte de la familia, les enviamos bendiciones de parte del Señor, que Dios los guarde, los proteja. Así mismo saludamos a los nietos y nietas de Don Osvaldo, de Doña Martina. Allá donde se encuentran ellos, pues, que Dios también los guarde, los cuide, que Dios los tenga con salud para que ellos puedan estar con bien, estar con trabajo, estar con salud. Eso es lo mejor que se requiere. Así también aprovechamos a saludar a la familia del Cid Martínez, allá también en los Estados Unidos, y todos los que también lo van a ver en este canal, pues, también los saludamos. Muchos hermanos, amistades, muchos hermanos que también se encuentran por allá, de nuestro país, de nuestra comunidad, de diferentes lugares. Y también, pues, también que el amor de Dios alcance sobre ellos. Vamos a pasar al siguiente espacio, que es la pasarela de la cumpleañera. Así que, ella queda en este, en estos instantes, ella queda para hacer pasar hacia adelante. Esto es lo que está viviendo en esta mañana. Bien, en este momento, pues, viene la quinceañera, ella es la que va a pasar la frente. Así que, felicitaciones para ella y su madre en esta mañana. Vamos a pasar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Al celebrar, gracias a Dios que ahora cumple un año más, felicidades de mi regreso en tu corazón. Y las frutas niñas y por azar tú has de vivir, no faltará misericordia, rey de la paz. Toda la dicha y bendición son para ti. Los mandamientos se has de guardar en tu corazón. Y largos días y muchos años tú has de vivir. No faltará misericordia, rey de la paz. Felicidades, querido corazón. Felicidades, querido hijo. Felicidades, querido hijo. Felicidades, querido hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta vez ponemos un concierto alzando su voz Así le va a dar la cruz al calvario, así el pecado de la humanidad Al cambio de vida le dieron la fuerza y sus beneficios de nadie a su paz Y en soledad, en aquella amarga un día se dio por amor Solo ahí, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Y en soledad, en el cuerpo del cielo alzando su voz Somos el pueblo de Dios Su sangre con redimión Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigo de Dios Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Almanzaremos al mundo De su amor y verdad Y su amor nos impulsa No nos podemos engañar Almanzaremos al mundo De su amor y verdad No nos podemos engañar 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 Felicitaciones para Edwin Díaz, también para Doña Martina Y para Leslie Díaz que están cumpliendo años en este hermoso día Que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo Cada día más que Dios los siga bendiciendo Y así también dándole muchos años más de vida Que nuestro Criador del Universo pueda regalarle muchos años más de vida Y así pues que en este día la pasen de lo mejor Que este día sea un día de fiesta, un día inolvidable para ellos Entonces pues gracias a Dios y gracias a los que, a sus familiares que los apoyan A ellos se ha llevado este evento, gracias a ellos Se ha llevado este evento Y gracias a Dios porque también se ha llegado este día para poder darle gracias al Señor ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!